Sigan hablando, criticando El progreso es lo que hace que ustedes vean que yo cambio Música Cuando yo estaba en el suelo nadie me dio la mano y solo me levanté Hasta mis propios panas no crean en mí pero siempre mantuve la fe Me caí, me paré, miré al frente y no lloré Luché y sigo siendo humilde para que entiendan que Yo no cambié, cambió la forma en la que usted me mira No me envidies, no sé por qué la mala tú me tiras Si tú me admiras Yo no cambié, cambió la forma en la que usted me mira No me envidies, no sé por qué la mala tú me tiras Si tú me admiras Me ignoraron, me jodieron, se burlaron y se fueron Me criticaron y sacando excusas diciendo que siempre apoyaron Volvieron pero llegó el día de mi suerte fluendo la voz Mi mejor amigo es el dólar y Dios Siempre palambidiando con un aglón no confío en nadie a veces ni en yo Tú mismo confío, ni en parra, ni en pana, ni en sombra Si caí, mato a ver que era su propio hermano Si tú eres un chotazo a mí no me asombra Bombimbalabimbao, me estoy superando como están y lao Los que me decían que esto no era lo mismo Ahora que me ven, me lo mamán callao Bombimbalabimbao, me estoy superando como están y lao Los que me decían que esto no era lo mismo Ahora que me ven, me lo mamán callao Silencio, que llegué a quedarme con el templo Antes era el bobo de la escuela y ahora cuando me ven en escuelas me toman de gente Yo no cambié, nada de mí cambió, el que cambió fue usted No hacía jajal que se alejo cuando no había ni un peso No quiero al lado que de mí antes se fue Yo no cambié, cambió la forma en la que usted me mira No me envidies, no sé por qué la mala su me tiras Si tú me admiras, yo no cambié Cambió la forma en la que usted me mira No me envidies, no sé por qué la mala su me tiras Que la mala tú me tiras, si tú me admiras Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias por ver el video